¿Cómo se hace una yaca? Venga, mira, tenemos el onoto preparado con su mota, con su motica, un moñoñón ahí de tela para cocinar, para con el aceite con el aceite untamos la bolsa le echamos un poquito de onoto a la tabla previamente envuelta en film para que no se manche la cosa y no se pegue cachapamos, bien cachapado el guiso consistente chale más nosotros lo están vendiendo venga el pollo luego pollito vale aceituna un par pasas pasas alcaparras garbanzos tocino pimiento rojo pimiento verde y el toque final cebolla una cebollita la tenemos tenemos hecha subimos cerramos escurrimos lo que quede del jugo un juguito para que no se desgorde cortamos cortamos la mentira hoja por favor buscamos las hojas que están aquí una cuadrada hacia la esquina para hacerle un corte transversal longitudinal a la hoja el cinturón la faja una fajita a ver si hay faja no hay muy gorda pásame la normal de esa como faja esa misma esta venga esa vale por faja cortamela ahí vale puerto cortala ahí coge aquí pellizca pellizco ahí dale sí dame la más gorda toma la más gorda apretamos amarra y amarramos a ver amarra tú ¿quieres que amarre yo? no amarro yo vale pues amarro dejamos la tira corta la dejamos a la izquierda a la izquierda la tira corta dale pero tenemos que dejar suficiente suficiente para poder hacer el amarre con perfección vale pero ¿cuál tiempo? el tiempo el tutorial el tutorial es rápido empezamos siempre a lo largo siempre a lo largo vertical vale dale vertical vale a lo largo apretamos damos vuelta apretamos damos vuelta apretamos damos vuelta apretamos damos vuelta y terminas en la corta para que cuando jale la yaca de la olla no se te venga un cinturón de los largos terminamos siempre en la corta por eso empezamos por la larga apretamos y tenemos una yaca un cinturón de los largos